Estimados Didier, Nadine, Rosemary y demás amigos que integran la organización Cuba Linda. Reciban en primer momento en esta ocasión de la Asamblea Nacional que van a emprender el próximo fin de semana. Primero que todo, nuestro agradecimiento eterno y sincero por las diferentes acciones de solidaridad con Cuba que ustedes han desplegado en estos difíciles tiempos en que vivimos, motivados sobre todo por la incidencia de la pandemia de la COVID-19. El compromiso de ustedes con los proyectos comunitarios en Cuba se mantiene a pesar de la difícil situación económica que vive el mundo por la pandemia. Ustedes han protagonizado diferentes acciones contra el bloqueo, no solo recientemente como pudimos ver en ocasión del 1 de mayo, sino también formando parte de la campaña europea UnBlock Cuba que de conjunto hemos impulsado con las principales organizaciones que forman hoy en día en el movimiento de solidaridad con Cuba en la región. También haciéndose o logrando que se hagan acciones de envergadura al unísono de manera similar o conjunta en varias ciudades y países, lo cual sin duda transmite a la opinión pública internacional, a la opinión pública norteamericana, la pujanza del movimiento de solidaridad con Cuba en Europa, del cual dignamente ustedes forman parte. Vemos con mucho grado, la verdad, toda la campaña que hicieron y que gestaron por el otorgamiento del premio Nobel de la Paz a las Brigadas Médicas Cubanas en Berlín. Para nosotros eso no es algo que haya quedado en el olvido. Estamos seguros que en estos momentos el Comité del Nobel en Noruega debe estarse revolviendo y analizando qué hacer ante tantas solicitudes que llegaron en función de un mismo objetivo, o que se fueron presentadas por diferentes amigos y organizaciones, no solo de Europa, sino de América Latina, de otras regiones del mundo, pero en Europa ustedes tuvieron una voz cantante, una voz fuerte en el inicio y en el final exitoso de ese proyecto. Como dijera nuestro presidente, el mayor premio ya lo tiene, que es el reconocimiento de los pueblos del mundo, de los pueblos que ayudaron a salvar, y eso se gestó gracias al empuje de Cuba Linda. Ustedes han impulsado fuertemente y han llamado a su gobierno y autoridades a que establezcan colaboración con Cuba en la colaboración científica en cuanto al desarrollo de los candidatos vacunales para el beneficio de sus poblaciones. Lamentablemente, sabemos que los gobiernos del llamado Primer Mundo hacen caso omiso a reclamos como este. La ciencia nuestra siempre puesta al servicio de los más humildes, esa es indefendida por amigos como ustedes a los que siempre agradecemos. Y más recientemente, la campaña que han emprendido recolectando dinero para la compra de jeringuillas para el proceso de vacunación masiva en nuestro país. Eso dice mucho de la labor de ustedes, eso dice mucho del compromiso político de Cuba Linda, eso dice mucho de la fortaleza de sus dirigentes y miembros en emprender acciones que realmente burlando el bloqueo contribuyen a Cuba en los momentos tan necesitados en que habitamos y vivimos. Es por ello que siempre les vamos a pedir y que este mensaje va encarecidamente pidiéndoles que nos sigan acompañando, que nos sigan acompañando en cada una de esas batallas que tenemos por delante y que tenemos que librar, y que de la cual saldremos victoriosos, convencidos de que contamos con amigos como ustedes. Sirva este pequeño mensaje para reconocer a todos los miembros de Cuba Linda en esta ocasión, en que se reúnen para realizar un balance del trabajo anual, y lo hacemos con el compromiso de seguirlos apoyando y de seguirles agradeciendo, y de seguir formando parte o juntos de ese gran bastión, de ese gran maratón de hombres y mujeres de buena voluntad, que abogan por un futuro mejor para la humanidad, en la cual el modelo socialista cubano es otra variante, posible, viable, convencidos de que ustedes la defienden y agradecidos por todo lo que hacen por Cuba. En nombre del ICAP, de nuestro presidente Fernando, del colectivo de trabajadores, reciban el abrazo fuerte, cariñoso de Yair Leidy Medina y en el mío propio, por todas las acciones que juntos hemos venido gestando y las que nos faltan aún, sabiendo que siempre contaremos con ustedes. Muchas gracias.